Lo siento amiguitos Uy es el trapero Lo siento amiguitos Creo que al sótano lo van a meter Voy a ver si el sótano está ahí Casi termino el mío Casi termino Creo que me vio el trapero Intentó sacar a jamás Casi termino Lo siento amiguitos Va para donde va el maje Corre Lo perdí Es manquito El trapero Ha sido un motor Yo estoy dejando uno Uy si Tengo que salvarlo Ya se va a morir Es la misma negra No lo voy a dejar morir Voy a ver si preñe un motor Espérate No creo que se vaya Jue puta Liberaron al otro maje Por suerte Que pija de imbécil Que pija de imbécil Ya voy Ya voy Uy Me vio el trampero Yo voy a ir a dar la pija vuelta Para irte a sacar Estás persiguiendo a aquellos maje Yo te voy a ir a sacar Yo brigo en la oscuridad Amiguito Voy a ir a descolgar a su compi Hagamos el motor ahorita Si hubiera sido la otra negra Si hubiera sido la otra negra Si hubiera sido la otra negra jaja mira vos te pego y la otra negra que esta haciendo que nos salva a la compi ya la salvo anda abriendo puerta anda abriendo puerta jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Pero ahorita que va a poner trampas a ese manco! ¡Pfff! ¡Dale, dale! ¡Purese, compa! Grande tiempo comprado